¿Qué le ocurre, señor Sija? ¿Por qué me mira de ese modo? Discúlpeme, por favor. Me ha sorprendido. Se ve muy bien así. Muy hermosa. Bueno, siempre fue muy hermosa, pero así se ve muy bien. Yo no lo llamé para que me adulara, estimado. La verdad es que quería preguntarle por el caso. Bien. Muy bien. Todo marcha perfectamente. Gracias.